Probado los horarios que inicialmente asignamos a esa línea, a ese recorrido nuevo, tenemos dos colectivos afectados, eso nos permite tener una frecuencia de 20 minutos, por ahora estamos haciendo un fomento del uso de esa línea, como hemos dicho, por lo tanto, por ahora sin costo. Y una vez que esté como incorporada, digamos, a la gente, la gente ya sepa cómo usarla, que probó, que no le resultó, que mejor sigue con aquella otra. Cuando estemos todos familiarizados empezaremos a incorporarla ya al circuito de cobranza, una inversión extra nuestra, pero nos parece fiel, digamos, a los usuarios. Y estamos haciendo una incorporación gradual de las distintas líneas del nuevo esquema de transporte público en la ciudad, que ha tenido algunas modificaciones, algunas fueron, la mayoría fueron muy bien recibidas, también, por supuesto, que hemos recibido comentarios de incomodidad, producto de que se ha alejado el recorrido de algunos circuitos habituales, como el microcentro, por ejemplo, que en lugar de ir por Paz va por Magallanes. Bueno, es cuestión de ver que la tendencia mundial es que los colectivos vayan por las avenidas anchas, de circulación más ágil, y no por los escabrosos circuitos de los microcentros que demoran demasiado. Y bueno, ahí hemos ganado agilidad, eso nos permitió ahorrar tiempo en el recorrido de la línea B, entrar al PIPO, abastecer el servicio a un sector enorme y creciente de la ciudad. Bueno, así que vamos bien, la línea E conecta, es una línea que nosotros la pensamos de una manera, que después de haberla puesta a consideración del público en esa consulta que hicimos a través de la aplicación, le incorporamos dos modificaciones que agrandaron el recorrido, pero que terminó siendo muy útil, por ejemplo, en lugar de bajar por Marcosar, sigue por Alema hasta 12 de octubre, esa fue una sugerencia de varios usuarios, y también hicimos que llegara a los centros de compra de Perito Moreno, que en realidad para nosotros terminaba en Yaganes y volvía a subir. Y bueno, estamos evaluando otra sugerencia nueva que surgió, que nosotros nos vamos hasta la rotonda del Ecológico para dejar a los estudiantes del Polivalente en la mano favorable de acceso al colegio y que no tengan que subirla, cruzar la ruta en la rotonda, que es complejo. No, la opción es, en lugar de ir hasta la rotonda del Ecológico, dejarlos sobre Alem en la rampa que se sube al colegio. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahí, al pie de la escalera del Polivalente, una garita, un refugio de espera, que es de triple combinación. Uno se baja ahí, se queda ahí, pero el C, el B o el E. Entonces, no lo queremos perder, por eso hicimos ese vueltín. Bueno, estamos, esto es una evaluación constante, por suerte la gente puede saber que en WIC, por indicación del Intendente, ahora hay un equipo que está todo el tiempo examinando y reexaminando los recorridos, y bueno, iremos perfeccionándolo a medida que corre el tiempo.